Chicos, miren, ya me pusieron esto. Está bien bonito. ¿Saben qué? ¡Olla! Es hora que jugamos con esto. Miren, más, miren, más se puede salir. ¡Uy! ¡Qué bonito! Por eso miren estas estrellas. ¿Ya las vieron? Con estas estrellas que están aquí. Miren, son estas estrellas. ¿Y más? Bueno, mira, hasta acá en la tele pasan, miren. En la tele miren. ¡Miren! ¡Miren! Bueno, despídete, mi amor. Bueno, ya se deben de ir. ¡Adiós!